Primero desde la Escuela 213, que es la institución educativa a la que representamos ya hace alrededor de 10 años que venimos participando de Olimpiadas de Filosofía de la República Argentina, que están organizadas por la Universidad Nacional de Tucumán En el marco de este evento que organiza la universidad, nos inscribimos inscribimos a todos los estudiantes de quinto año porque desde el Espacio Curricular de Filosofía vamos trabajando durante el año la escritura del ensayo filosófico, que es lo que se presenta en Olimpiadas Así que bueno, nosotros nos inscribimos en eso, en ese evento y vamos respondiendo a las demandas que nos van planteando ellos En estas Olimpiadas hay distintas instancias La primera instancia es la instancia escolar donde se presentan ahí estudiantes que desean hacerlo escriben su ensayo y después se presentan a defender eso Se convoca a tres jurados y los jurados hacen devoluciones En este año hubo cinco estudiantes que se presentaron con sus ensayos, los leyeron, los defendieron fueron explicando dudas que el jurado tenía y de esos cinco salieron tres seleccionados para la instancia interescolar y un suplente también por las dudas si alguno de los seleccionados no podía estar Entonces bueno, este año en lugar de pasar a la instancia interescolar se pasó directamente a la instancia provincial porque no fueron tantas las escuelas que presentaron ensayos por todo este contexto de educación virtual y pandemia entonces se decidió directamente pasar a la instancia provincial En ese momento, bueno, justo el jueves pasado tuvimos esa instancia hubo escuelas que participaron de Ceres, de Villa Cañaz de Villa Constitución, me parece que había lugares ahí cercanos a Rosario de Santa Fe creo que había una escuela también bueno, distintas escuelas de la provincia entonces otra vez se volvió la misma dinámica de exposición de sus ensayos y bueno, el jurado ahí elegía otra vez dos ensayos que pasaban a la instancia nacional uno fue elegido el de Malena y el otro de un alumno de no recuerdo ahora, pero creo que era de Villa Cañaz no, de las parejas, perdón, de las parejas así que bueno, esa es la dinámica y en tu caso particular Malda, ¿de qué trata tu ensayo? ¿cómo es el trabajo que estuviste realizando? yo elegí hacer el ensayo bueno, el tema que teníamos que hacer era sobre el cuerpo y dentro del eje de poderes sobre el cuerpo yo elegí hacer sobre el alquiler de vientre y organizé el ensayo basado en la serie El Cuento de la Criada que habla un poco del tema y también lo elegí porque porque siempre me interesó ese tema y siempre estuve leyendo y viendo cosas claro, lo que se trata es que sea un tema también que interese que te despierte algo también dentro del alumno porque es un aprendizaje para vos toda esta experiencia sí, además que puedo articular lo que ella plantea como reflexión filosófica con filósofos que vamos trabajando que se les va proponiendo para su lectura entonces hacen ahí una relación entre este tema que le despertaba interés y bueno, qué aporta la filosofía entre los autores que han elegido para el ensayo bueno, se destacan algunos que quieran nombrar entre los filósofos que elegí está bueno, la mayoría son mujeres Deborah Sachs, Susan Sherwin, David Le Breton y no me acuerdo si hay uno más, creo que es eso las instancias nacionales con este mismo trabajo la dinámica es la misma tiene que defenderlo, debatirlo dentro de una instancia virtual que se estará realizando qué días el día va a ser el 3 o el 4 de diciembre no está definido siempre es, todos los años es presencial y hay que viajar a la Universidad Nacional de Tucumán bueno, este año no tuvimos esa posibilidad de hacer el viaje pero sí, esto que para la escuela también es histórico digamos, porque realmente todos los años venimos apostando a este proyecto y siempre confiando en que bueno, igual más allá de que pasen o no los ensayos que surgen son impresionantes porque realmente te van sorprendiendo de las cosas que elaboran y bueno, pero siempre llegamos ahí hasta la instancia provincial así que este año para nosotros es algo como que superó todas nuestras expectativas exactamente no puedes sufrir ningún tipo de modificación el trabajo ya está presentado y no puedes corregir o decir bueno, quiero cambiarle esto o nada con el mismo trabajo vas ese día y lo defendes este año hubo una modificación si querés contar sí, este año nos dejan digamos 5 minutos para exponerlo entonces teníamos que hacer un resumen del ensayo para poder decirlo en esos 5 minutos y ese ensayo sí, ese resumen sí lo puedo modificar pero el ensayo original no bueno, ¿te genera nervios en ese momento de debate? ¿qué es lo que sentís previo a hacer la exposición? sí, sí siempre están los nervios pero bueno, ya esta altura de año más o menos ya nos venimos acostumbrando con esto del Zoom y de lo online tal vez lo online ayuda un poco a ese tema la presencialidad a veces se incomoda un poco más Male, ¿te gusta la filosofía? ¿lo pensaste como algo para continuar alguna carrera posterior a lo que es la escuela secundaria? o en realidad elegís estas olimpiadas porque te gusta en este momento la materia pero no lo pensaste como una profesión luego? a mí me gusta mucho la materia y también me gusta escribir y bueno, este espacio también me permitía hablar sobre temas que me gustan, que me interesan igualmente lo pensé así para la secundaria nomás y por el interés de la materia para quienes estén interesados por ir a conocer tu proyecto en leer lo que has escribido ¿se puede contactar con vos para que se lo puedas pasar? no sé si va a estar en algún momento publicado en las redes nosotros desde la escuela este año hicimos una revista filosófica que bueno, vamos publicando trabajos de los chicos así que en diciembre van a estar publicados los trabajos de manera online como dentro de la revista los ensayos se publican entonces ahí los vamos a socializar por las redes para que lo puedan leer el que quiera claro, porque despierta mucho interés sobre todo los temas que abordan los chicos en todas las materias que participan de olimpiadas pero particularmente la filosofía tiene muchos caminos para indagar así que bueno, invitamos a todos aquellos que quieran leerte que puedan visitar esta revista virtual cuando sea publicada por la escuela y bueno, de parte nuestra felicitarlas a las dos y particularmente a vos, Male, por el gran trabajo que has realizado y éxitos en próximas instancias muchísimas gracias sí, yo solamente para cerrar una aclaración que me olvidé de decir este proyecto en la escuela está entre filosofía, lengua y literatura es como un proyecto interdisciplinario así que también como mencionar a los profes que estuvieron también trabajando a Natalika Alzada y Soledad Dios que son profes de lengua y literatura y a Sabrina Pochettino y a Hugo Acuña que son profes de filosofía cada división de quinto tiene su profe entonces bueno, entre todos hacemos ahí un trabajo en conjunto para que esto salga de la mejor manera posible ¡Gracias! ¡Gracias!